Tengo mucho hambre de mi jovencita Vamos a hablar Los pollitos dicen Cuando tienen hambre La gallina moscó Mamacita Tengo mucha hambre Es hora de ir al cole ya ¿Sabes qué escribió el abuelo? El abuelo escribió ¿Sabes qué dice? Que soñó contigo Que te iba muy bien aquí ¿Sabes qué dice? Que se va a ir de paseo En la vida se va de paseo con la abuelita Y viene el gato encerrado en la casa ¿De dónde paseo? A un lugar donde hay una piscina y todo Para que se jale la Navidad Que guay, ¿no? Aquí no No, allá en Colombia Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen hambre Cuando tienen hambre La mamá busca El abuelo y se pide Les da la correa Y me expresa bien ¡Pío, pío, 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 pío Pío, pío, pío Pío, pío, pío Pero en Colombia no hace frío, así como acá Porque ya no lo entiendo ¿Qué? Estoy queriendo el perro Lo entiendo ¿Qué? Pío, pío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué love? ¡Pío, pío! Puba pupi Puba pupi 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 ¿Tiene que ser un hijo, compre? Si, compre Eh, es que ya tenemos nosotros aquí Porque no vamos a tomar algo, eh Ah, recuerdo Ah, ah Tengo una idea que es mucho mejor que esta ¿Verdad? Iré a buscar a un papá Dime que ya tenemos 6 de las 7 Con las notas que escuchas De acuerdo, si quieres ver encima ¡No me pone nada! ¡No me pone nada! Puba 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!